Y de los mejores 10 bateadores del torneo, él es uno de ellos con promedio de 301, pero tenemos la información de que Dick Gordon se marcha mañana, solamente dos importados batean sobre 300 en la liga, Charlie Blamond de los Toros 309 y Dick Gordon del Licey 301. El turno es para Jani Ramírez en su debut en la pelota dominicana este año, teleinforma presidente, llena del círculo de espera de Plaza Lama, Plaza Lama te invita a disfrutar de sus grandes especiales, faul, fuera de vuelo. Tómate este faul, tómate la pela, evita el anticonceptivo de emergencia para la mujer, no bate este faul, confía tu salud y la de tu familia, aire ese humano, tan humano como tú. Estuvo de intensa práctica esta mañana aquí en el estadio Quisqueya con Silvestre Gambuzano, y le digo ya estoy listo, aquí está lo que he visto. Entonces al bosque central ya está Elian debajo de la bola Elian.